Sí, no, ni hablar. Pero bueno, realmente una satisfacción para todo el grupo, para todo el grupo que trabaja, porque es otro logro más, es otro logro más que se llega a conseguir entre todos, y que, bueno, en este caso se cristaliza a través de Micaela, y que haya tenido la posibilidad de experimentar semejante torneo, y con un nivel muy importante, muy lindo que ha tenido la Federación Munaerense, que año tras año, a partir del año pasado, que por ahí en AESA empezaron a tener los mejores resultados, la Munaerense se va fortaleciendo más, y bueno, satisfacción, como vos decías, de que Micaela esté formando parte de todo ese grupo, ¿no? Bueno, ¿cómo viviste estos partidos, como titular, cómo fueron esos encuentros? Bueno, primero quiero destacar, que fue muy bueno para mí, una muy buena experiencia, que lo disfruté mucho, y bueno, viajamos viernes, sábado y domingo, a la barría, entrenamiento, y el domingo a la noche partimos para Neuquén, llegamos el lunes al mediodía aproximadamente, el lunes a la tarde entrenamos, allá en Neuquén, y el torneo comenzó el martes, eran tres zonas, la zona A, B y C, habían dos zonas de cuatro, y la zona C estaba conformada por cinco equipos. El martes jugamos el primer partido a la mañana contra San Juan, que ganamos 3-0, luego el martes jugamos a la mañana contra La Pampa, que ganamos 3-0, también, a la tarde jugamos contra Santa Fe, que ganamos 3-1, y ya el jueves fueron los cuartos de final, que jugamos a la tarde contra Neuquén, local, que ganamos 3-0. Fue un triunfo re importante ahí. Sí, la verdad que sí. Y el viernes a la mañana jugamos la semifinal contra Metro, Metropolitana, que logramos ganarle 3-0, y a la tarde jugamos la final contra Córdoba, que en tiebreak perdimos 15-13. Íbamos 14-8, perdiendo, lo levantamos, pero bueno, 15-13 perdimos, y bueno, los partidos son así. Por ahí alcanzados yo también de tantos partidos jugados. Sí, sí, bueno, los partidos son así, y a veces hay que aceptar los resultados que, bueno, que son, que se dan. Escúchame, ¿cómo te viste vos jugando? ¿Cómo viste el equipo? Bueno, el equipo, muy bueno, el compañerismo de todas, destacar eso también, 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 además quiero agregar, agradecer a mi familia, que me acompañó a la Barría, me llevó, luego me fue a buscar de vuelta a la Barría, a Ramiro Sávez, mi entrenador, a Gastón Sánchez, el preparador físico, a Valeria, la psicóloga, y a todas las chicas de acá, de Cruz San Martín, porque sin todos ellos, nada de esto hubiera sido posible, y a las chicas, especialmente porque al boles se juega en equipo, y sin equipo, no, no se le doy nada. Ramiro, ¿cómo sigue de Arremás? De Arremás estamos trabajando ya para lo que va a ser el torneo provincial de clubes, sub-18, entre el 29 y el 31 de agosto, en Chapanmalal, así que tenemos todas las pilas puestas ahí, tratando de apuntar todo y minimizar todos los errores que cometimos en el torneo pasado, y poder lograr una de las dos plazas que nos quedan para la Copa Argentina. Había cuatro, dos se disputaban en lo que era la liga bonaerense, y habrá otras dos en el provincial de clubes. Así que bueno, veremos qué es lo que nos encontramos allá, que sabemos que va a ser una competencia bastante dura, pero bueno, nosotros estamos bastante bien, y empezando a sacar todo eso que nos hizo no conseguir esa plaza.